Al aire y al sol, a los fríos y al agua, arriba labrador del alma. Al aire y al aire, al aire de mi tierra, que el favor abre al aire. Arriba labrador, labrador del alma, al aire y al sol, a los fríos y al agua, arriba labrador del alma. ¡Ay, soledad, soledad! Describiste una carta, morena, mira qué guapa vas, con la salla blanca y la colorada. Describiste una carta, ay, soledad, soledad. En ella una quinta verde, morena, mira qué guapa vas, con la salla blanca y la colorada. Que te tengo de querer, y no habrá quien me lo quite. De un amor apasionado, es un barco echado a pique. De un amor apasionado, es un barco echado a pique. De bajo de tu ventana, me dio sueño y me dormí. Me despertaron los gallos, acordándome de ti, si vas a reinos a parar, tempestad. Verás, verás, verás que mozucas más guapas te esperan. Adiós, hoja de panito, adiós hasta la mañana. Adiós, hoja de panito, adiós hasta la mañana. Adiós, hoja de panito, adiós hasta la mañana. Morena mía, qué guapa vas, con la salla blanca y la colorada, cuando la carta llegó, ay, soledad, soledad, yo de ti no me acordaba, morena mía, qué guapa vas, con la salla blanca y la colorada, ay, soledad, bravo, 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 bravo.